Hoy es 14 de enero del 2016 y le estamos haciendo la entrega de la silla de ruedas a Mariano Aristizábal. Es la segunda silla de ruedas, aquí está la silla viejita que ya tenía dos años, ya estaba en muy mal estado. Y aquí la nueva que le mandó de nuevo, la W Radio. ¿Qué le quiere decir a la W Radio? Muchas gracias por la silla de ruedas, gracias muy amable. ¿La gestión de quién? De don Henry Giraldo. ¿Voces FM? Voces FM. Y un agradecimiento a toda la comunidad y a don Henry, gracias a Dios. Y aquí los amigos, algunos amigos que lo están acompañando, ¿qué opina ahí de Marianitos, Fernando, Conrado? Que muchas gracias y que todo eso se multiplica a mi Diosito, las obras buenas que hacen. ¿Y usted qué quiere decir? Muchísimas gracias porque es una persona que sí la necesita. ¿Y Mario qué dice? Bueno, sí, muchas gracias y dándole los agradecimientos a Voces y al señor gerente de Voces FM por esta gestión que le ha hecho aquí al amigo y muy agradecido por todo. Y se ve que son detalles muy bonitos. Muchas gracias. Y Dios le pague de nuevo a la W Radio, que lo tiene aquí estrenando otra vez Sillita. Misael, nuestra compañera de voces. No, no, felicitaciones para Marianito que la necesitaba gracias a la gestión suya, Henry. A la W Radio también que siempre cada año ya, dos años, ¿cierto? Dos años y ahí está estrenando, sí, toda la... Gracias para aprovechar bien, Mariano. Y vamos para adelante que estamos empezando las obras en este 2016 con Voces FM, ¿yo? Un aplauso para Marianito y para la W. Para la W Radio. Este video aquí va para YouTube, para que lo vean allá en la W Radio. Que así han cumplido ellos, mandaron la silla ayer y aquí está con nosotros. Ya se la está estrenando, ya se la está estrenando. Mariano Aristizábal, desde Manzanares Caldas, gracias a la W Radio, Soluciones W Radio. Y a usted, Henry Ramírez. Voy a agradecer. Qué bueno. Henry Hidalgo. Henry Hidalgo.